bienvenidos a mi canal hoy vamos a estar hablando sobre juan rivera después de que ellos hicieron una rueda de prensa en la oficina de don pedro rivera donde también estuvo obviamente presente rosy rivera con su cara de mustia verdad le estuvieron preguntando que si los niños podían demandarlos por estar utilizando imágenes y ciertas canciones verdad de jenny rivera y él contestó diciendo que no que porque habían contratos firmados del 1993 hasta los finales del 2009 entrados del 2010 verdad soy entonces en esa en esa presenta en esta entrevista rosy rivera está así así como muy proud como muy arrogante muy propotente verdad así como que si yo aquí estoy aquí el digo y aquí cosa calm calm down cálmate o sea tú quién eres verdad o sea te crees mucho y y todo pero o sea ya cálmate o sea ya viviste es demasiado de jenny rivera ponte a trabajar de verdad o sea tu trabajo de verdad tu trabajo de verdad antes de que muriera jenny no te daba para nada por eso es que vivías con tu mamá por eso es que no pagabas nada por eso es que te hacías de las de huma y car de las acá con tus es por eso es que volteaste a tu hermana en contra de su propia daughter en pruebas y todo por eso es que tu hermana te daba dinero por eso es que te fue llevo atrás a vivir con ella por eso es que te daba para las cirugías verdad porque te hacías de las pobrecitas por eso es que nunca te le revelaste es por eso es que nunca tampoco a por eso es que tú no decías que no a nada de ella porque porque le tenías miedo a que ser honestos pero no miedo solamente así a su carácter sino que económicamente a que ser sinceros aquí les voy a estar mostrando el vídeo donde ahí está ella verdad a ustedes déjenme saber qué es lo que piensan suscríbanse si no se ha inscribido pongan like y todo lo que ustedes me decían que se les multiplique para ustedes estamos empezando a trabajar el de chel mucha gente se pregunta hoy en los niños pueden demandar mi papá es dueño de lo que él es de 1993 hasta finales de 2009 principios de 2010 fue productor exclusivo de y ya estamos empezando a trabajar lo que a mi papá le pertenece respetando lo que le pertenece a mi hermana y a mis sobrinos no estamos utilizando ninguna imagen que no le pertenezca sin desacuario ninguna foto que no fue que no tiene que mi papá no tenga todos los derechos y lo único que queremos hacer es trabajar y seguir desarrollando el legado de mi hermana jenny